Hola a todos y todas, bienvenidos. En el día de hoy les estaremos mostrando el consultor de psicología del Politécnico Gran Colombiano y las distintas dependencias que se encuentran en él. Acompáñenme. Hola, soy Andrés Felipe Las Prilla Paz. Soy psicólogo clínico y estoy en este momento encargado de la coordinación del consultorio psicológico. Estamos aquí para servirles, para apoyarlos. Pueden venir cuando lo necesiten. Hola amigos del Politécnico. Mi nombre es Fabio Martínez, soy el coordinador de laboratorio del programa de psicología. Yo quisiera invitarlos a que acudieran a visitarnos, a que acudieran a los servicios que tenemos preparados para ustedes como parte no solamente del programa de psicología, sino en general como estudiantes de la comunidad universitaria. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Felipe Luengas. Yo soy docente del programa de psicología del Politécnico Gran Colombiano. Soy neuropsicólogo. Los invito a que acudan al consultorio de psicología, al servicio de neuropsicología. Aquí los vamos a asesorar y acompañar frente a elementos como la orientación profesional, dudas que tengan en términos de su desempeño académico y cómo esto puede influir en sus, o cómo sus procesos pueden influir en su desempeño académico. Si tienen preguntas sobre su memoria, sobre su atención, sobre su lenguaje, aquí los vamos a acompañar a resolver esas dudas. Hola a todos, mi nombre es Sonia López Rendón. Yo soy psicóloga, especialista en psicología jurídica y por ese, actualmente adelantando una maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de los Conflictos Armados. Y soy psicóloga actualmente en el consultorio psicológico. Los invito a todos para que aprovechen este espacio. Los consultorios psicológicos es un espacio donde son las puertas abiertas para que todos vengan. Buenas tardes, mi nombre es Katerin González. Hago parte de los practicantes de psicología del Politécnico Gran Colombiano. En este momento estoy haciendo parte del área de neuropsicología, donde además de hacer valoración, hacemos orientación profesional. Dentro de la valoración aplicamos un par de pruebas para medir todos los procesos ejecutivos. Entonces, memoria, atención, lenguaje, todas las funciones ejecutivas son valoradas por medio de pruebas. Mi nombre es Felipe Ginez Realpe. Yo soy actualmente practicante del consultorio de psicología acá en el Politécnico Gran Colombiano y estamos brindando el servicio de acompañamiento psicoterapéutico. Entonces, digamos que la intención es que si la comunidad educativa se siente mal, las calificaciones han bajado, incluso terapia de pareja o cualquier situación, problema que estén viviendo, pues se acerquen y nosotros estamos dispuestos a colaborarles. Básicamente eso es lo que hacemos acá en el consultorio. Mi nombre es Marve, soy practicante del consultorio de psicología en la parte de investigación. Aquí principalmente les ayudamos a los profesores con los temas de investigación y también ayudamos en el laboratorio y aquí estamos esperando para ayudarles. Muchas gracias por visitarnos, los esperamos. Chao, chao, chao.